Si de a poco las cosas se van recuperando, nos están faltando la moladora, las computadoras, el órgano, bueno, muchísimas cosas más, pero de a poquito tenemos la esperanza de que se sigan recuperando. Queremos agradecer a la policía, agradecerle a la brigada de investigaciones, a los vecinos también que se están involucrando, así que bueno, contentos, hoy sería la mejor noticia del día. Me parece que talló mucho el hecho de que haya sido la institución la que haya sido víctima de un delito. La verdad que sí, porque las instituciones que los padres y los profesionales que están ahí trabajan a pulmón, la verdad que sí, es difícil, la sociedad se está involucrando por suerte y bueno, para nosotros es importante. ¿Este es el producto del allanamiento que se hizo en la 630? Creo que sí, 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 se recuperó un tambor, perdón, dos tambores, un redoblante, una plancha, una impresora, una guitarra y bueno, vamos a seguir esperando que si Dios quiere en el transcurso del día se puedan lograr encontrar más cosas. Una repercusión muy fuerte, como decía el colega, sabemos que hubieron hasta donaciones en el día de allá. Sí, sí, ayer se acercó un señor, quedó en una impresora, la verdad también muy angustiado y se puso a disposición el soldador, se ofreció también la mano de obra para colocar rejas. Ayer en la noche hablé con el ministro de infraestructura, el ingeniero Pagani, quien hoy va a mandar una persona en el transcurso de la mañana para colocar los vidrios que están rotos, cambiarlos y para hacer las rejas en el lugar que no tenemos. Así que bueno, la verdad que hoy es...